El presidente Andrés Manuel López Obrador entiende perfectamente la importancia de los jóvenes en México. Por eso es que creo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una plataforma para hacer la vinculación entre esos jóvenes que mucho tiempo fueron ignorados por su gobierno y las empresas que están deseosos de aceptarlos como becarios. No te quedes fuera, súmate, consulta las bases en Jóvenes Construyendo el Futuro y sé parte de la historia. Jóvenes Construyendo